En el reto 4 elementos vamos a revisar algunas cosas que pasaron en el último capítulo, comenzando con el reto te premia por un viaje catamarán especial, con el primer juego que es un mini fútbol soplando en el que le fue bien a Adi, luego el reto se trataba de comer una manzana en que le fue bien a Raúl, mientras Keina estaba perdiendo pero le gustó mucho jugar, pasamos a aplastar globos con Raúl y Mariana en el que ganó Raúl, seguimos con Raúl, Ina y Adi con el aro en la botella para que quedara en alto y quedó Adi y Raúl en el que Adi finalmente le ganó cortando el cable exacto en el último reto y ganó el catamarán pero no dijo a quién escogería para ese viaje, pasamos al inframundo con Monserrat en el que ella admitió que no se especializa en comida asiática pero esta vez tendríamos sushi de varios seres mezclados, comenzando con Lucy que no había ido en un buen tiempo y por eso fue la primera, tomando llaves pasando por un segmento de metal con electricidad hasta abrir una caja sorpresa, para Lucy fue duro recordar a su familia y de la imagen que ellos tienen de ella, entonces Lucy se preguntó qué es lo que ella hace ahí haciendo eso y la afectó emocionalmente, pasó Rodel y tuvo muchos problemas con electricidad pero completó el reto, pasó Alexis y no quiso hacerlo por no poder dormir en la última semana y además porque llegó a su límite de estrés, pasó Ceci y sufrió la electricidad y en la comida no se asqueó tanto como antes pero fueron las heridas que la llevaron a estar muy afectada y estresada, aún así lo completó, seguimos con Mariana que recorrió todo el reto pero al llegar al final no pudo completar la comida y desistió, pasó Ricky y no pudo completar nada porque según él le tuvo respeto a la electricidad, con esto Adi se fue al reto de eliminación, Ceci lo logró y se salvó junto a Rodel que hizo un buen trabajo, sólo ellos dos se salvaron, pues bien qué les pareció este capítulo déjenme un comentario y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo